Los turistas independientes que impulsan la reforma judicial mediante referendo estimaron que en dos semanas han recolectado alrededor de 200.000 firmas de adhesión a su iniciativa que busca llegar al millón y medio, proceso de recolección que es observado por el oficialismo. Son autoridades que no representan a nadie, son ex autoridades que quieren volver al sistema judicial anterior donde elegían en cuatro paredes a dedo. Hemos cambiado mucho este tema de la justicia con la nueva constitución y tratar de cambiar con unas firmas la constitución política del estado es muy complicado, no les va a dar resultado. Creemos que son políticos fracasados que están en esta campaña, nuevamente la población se da cuenta, tendrán algunos de espaldos pero no va a llegar, estamos seguros a recolectar la cantidad de firmas que necesitan para el proceso que ellos están intentando llevar. Por lo tanto hay un procedimiento claro en la constitución política del estado, lo vamos a seguir, ya estamos esperando que salga la convocatoria para la elección de las nuevas autoridades, por lo tanto es un trabajo que tenemos que hacer desde la asamblea y lo vamos a cumplir. De ninguna manera, hay un procedimiento claro y el procedimiento está en la constitución, por lo tanto la recolección de firmas debe tener su procedimiento y los tiempos no les alcanzan primero, los tiempos no les dan, lo otro no van a recibir el respaldo que ellos consideran para esta recolección de firmas porque uno, la ciudadanía se ha dado cuenta que son ciudadanos que han perdido el rumbo, quieren volver a tener protagonismo político con esta situación de recolección de firmas, porque saben, quieren promocionarse para la elección de los espacios judiciales para el tema judicial.